Nueve con cuarenta y seis minutos, Laura Pérez Cisneros, Los Colores del Mundo, te escuchamos. Los Colores del Mundo. Muy buenos días, bienvenidos a Los Colores del Mundo, mi Jaime, ¿qué tal? Bueno, de este lado el calor, ahorita regresó nuevamente una ola de frío ciclónica en Estados Unidos, y qué te digo en Europa, pero de este lado ya empieza a llegar la primavera, ya estamos, pero como dicen por ahí pateando una lata de refresco, ya estamos en el tercer mes, ya estamos en marzo y justo, pues acá de este lado la primavera, pero en Rusia el dieciocho de marzo hay elecciones presidenciales que, mira Jaime, te voy a decir una cosa, la verdad que es como un simple trámite burocrático, si es que no pasa algo extraordinario, en el de que Vladimir Putin, pues irá por su cuarto mandato, porque de verdad quise admirar cómo este hombre, desde que llegó en mil novecientos noventa y nueve al poder, luego de que Boris Yeltsin presentara su renuncia como presidente de Rusia, llega como interino Vladimir Putin, y ¿qué creen? Pues no soltó la silla presidencial y no la ha soltado, o sea, nada más la soltó en un mandato porque no podía haber, de acuerdo a la constitución en ese momento, una reelección, después de dos mandatos, entonces lanzó ahí a su delfín, digamos, como le dicen a Dmitry Medvedev, y entonces dijo, bueno, tú vas a ser el presidente, realmente yo voy a seguir el que va a seguir gobernando, y yo me quedo como primer ministro. Y después regresó como presidente y ahora nuevamente busca otro mandato que, de ganar las elecciones, pues él terminaría ya como presidente de Rusia a los setenta y dos años, actualmente tiene sesenta y seis, pero fíjate, quiero que hoy hablemos un poco de la personalidad de este hombre, que Jaime cuatro veces ha sido nombrado como uno de los hombres más poderosos del mundo, de acuerdo a la revista Forbes, y me quedo un poco con las imágenes que vimos esta semana cuando mostró totalmente su poderío, ¿y de qué forma? Pues su poderío en la cuestión de decir, esto es lo que tengo yo como mi arsenal militar, este es mi armamento, y ahora tengo, ¿le recuerda un poco ese estilacho como alguien más cercano a nosotros, Donald Trump? Es decir, nadie en el mundo tiene algo igual, porque sí presentó seis armas, que bueno, hay más, pero de las que presentó durante su informe de gobierno, pues sí te quedas así de verdad, o sea, imagínate, armas supersónicas, armas láser, que a lo mejor solamente las veíamos en películas, no sé, como Star Wars, pues ahora son una realidad, y esto es una advertencia muy de alguna manera hecha hacia Estados Unidos, de decir, ¿quién es el que tiene el power? Pues yo, y sí, la verdad es que al final, Jaime, desde las elecciones presidenciales pasadas, en el dos mil dieciséis, pues Donald Trump ha tenido, pues sí ha estado en jaque bajo el influjo de Rusia, porque realmente todo el gobierno de Donald Trump ha estado con la sombra de Rusia, que de alguna manera, bueno, ya hasta nos ha salpicado un poquito a nuestro país, y ya ha habido versiones no confirmadas, de que también pudiera estar queriendo meter la mano en algún momento en las elecciones de nuestro país, pero bueno, vamos un poco con la personalidad de este hombre, Jaime, mira, tiene unos gustos tan raros, eso sí le encanta el Botox, porque como que no, él quiere ser como, como digamos, de este lado del mundo, un chaburruco eterno, y la verdad que es un hombre que se mantiene en una forma extraordinaria, él es yudoka desde los once años, además le encantan los deportes extremos, y ahí sí es cuando él permite que los medios de comunicación vean parte de esa personalidad, porque pues sí, podemos ver que es un hombre egocéntrico, que le gusta que lo vean y que lo admiren, y que admiren la verdad la estupenda forma que tiene el presidente de Rusia, Vladimir Putin. De su vida privada, Jaime, no, bueno, ahí sí ni hablemos, porque realmente es un secreto. Fue agente de la KGB, entonces imagínate si él no sabe cómo manejar y decir, esto sí quiero que sepan de mí y esto no. Tiene dos hijas de las que no se sabe nada, está divorciado, se divorció en el 2014, y han aparecido ahí como que novias, que deportistas, olímpicas, etcétera, pero realmente bien a bien, nadie, nadie de verdad sabe quién duerme con Vladimir Putin cuando se cierran las puertas de su habitación. Este es uno de los hombres más poderosos, Jaime, ya veremos qué va a pasar ahorita en las próximas elecciones, y pues le gusta tener el reflector y vaya que lo tiene. Que tengan una estupenda mañana, muy buenos días. Los colores del mundo. Barrera de Sol